voy por aquí y les voy a mostrar como éste abrir un frame para una abertura de la cocina y la sala para que quede abierto ya está todo terminado la la pared y aquí lo vamos a cortar aquí está un stock o barrote ya existente de ahí le vamos a cortar 2 pulgadas para acá y le vamos a poner 3 stocks más para el soporte de la lija y lo vamos a parar hasta acá aquí no le vamos a cortar ahorita nada más lo vamos a trabajar de un lado de un ladito le vamos a trabajar para no dañar el otro lado del raivo entonces le vamos a cortar de un solo lado el raivo para que no esté para no hacer tanto el ajo con el polvo y la basura y para que quede bien bonito y aquí vamos a conectar la sala y la cocina y el comedor este va a ser el comedor imagino y el otro lado va a estar la sala entonces bueno comenzamos 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 4 pulgadas para no cortarlo hasta arriba y aquí también le vamos a dar 4 pulgadas y ya lo rayamos ya lo rayamos ahí ahorita le marcamos y volvemos y 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 vamos a lo siguiente paso ya le cortamos los clavos acá abajo con él son sol el son sol es el que corta todo lo donde más es más difícil corta clavos corta madera bueno depende de la hoja del son sol entonces ahora ya no más ya están despegados ya está despegado el chiro en partes y ya no más le vamos a pegar a este un cachuchazo damos este ya este aquí se dañó pero esto no importa aquí lo vamos a cortar a como ya queda la medida entonces entonces así vamos a sacar todo este de aquí le pusimos un este un soportito con un 2x12 este mismo lo vamos a usar para la 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 cabecera y ya esta es para que no se cuelgue porque no cuelgue la 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 las las vigas de arriba si no se va a ver como este así se cuelgue bueno esta es el siguiente paso quitando todos los stocks quitando todos los stocks lo voy a poner acá abajo le buscas cual está en la parte de arriba ok lo que vamos a hacer ahorita vamos a ponerle este 2x4 así y adentro se vaya y 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 automáticamente quiero mostrarles aquí la había puesto así no la había puesto así y ya está este pegado hasta arriba ya nomás le di vuelta y ya lo agarra el otro temporal en lo que le ponga los tornillos lo mismo ya en el otro lado ok y ahora ya están los dos aquí tienen una abertura le vamos solo le voy a poner unos unos cachos de de madera para que para que no se cierre esto y ya puedo atornillar los dos juntos ya este lo puedo jalar para acá y ya lo tornillo de aquí para allá le pongo dos dos tornillos más los jacks o los que lleve y y ahí quedó ya aquí nomás le voy a ponerle el cacho de drywall que le falta y este la razón se le cortó esta acá así para poderlo atornillar de aquí para allá para allá listo y y y y y ahí quedó ¡Gracias! A ver cómo me sale, porque no es mi favorito. Ahorita le ponemos un poco más. Ahí está, ya estoy. Ya nomás voy a juntarlo aquí en las dos esquinas. No sé si se ve ahí. Vamos a juntarlo, ponerle nivel y ya ahí queda clavado bien. Siempre cuando clavan esto, no ponerlo al dedo cerca porque los clavitos siempre quedan salidos. Se salen cuando clavan. Entonces ya aquí, de este lado, todavía el Baseboard está salida para acá. Hay que ponerle nivel, hay que ponerle nivel y ya marcarlo ahí con el, marcarlo ya una vez que esté en nivel. Ya está en nivel el frame. Se le corta ahí. Igual, igual como este. Así. Va a quedar. Y ahí quedó listo. Aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. En este lado. Solo falta este lado. Pero ahí va quedando. Ahí va quedando. Listo. Ya por aquí se hizo la modificación. de este case open. Ahora lo que vamos haciendo es poniendo el, el stain o el arnis, para echarle el, este, el clear o el poleta. Y a este, por aquí ya le tiramos un poco de, de este stain. Pero este es el, el antes y después. Que no le falta una pintadita. Y ya este, y ya queda ahí la, listo. Ahora no tiene que venir a dar la vuelta hasta acá. Sí. Este, ya se le, ya se puede pasar acá, sí. De la sala a la cocina. Bueno, así terminamos este proyecto. Mini proyecto. Así quedó este, abertura de la cocina y la sala. Por aquí se puede ver. Se puede caminar hacia la cocina. Ahí está. Entonces, el piso era un poquito más oscuro. Ya tuvimos que cambiarle el color. Este chimenea, estaba el ladrillo natural rojo. Aquí esta la dejamos pendiente para la, ponerle otro color. Abajo también el concreto. Entonces, finalmente. Finalmente. Así. Creo que se da la escoba. Pero bueno. Así se, se vio este, ahora. Antes y después. Por aquí le pusimos una madera. Una por ocho. Tenemos que cortarlo a la medida. Para que este, aquí se ve la unión. ¿No? Porque no se puede poner una madera. Sólido. Bueno. Así es como. Como quedó. Ya se mira diferente. Este falta. Pintarse aquí. Pero. como. Como. Al de Pocimas. Cueren. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!